Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, excelente martes para todos. Saludamos a todas las personas que hasta ahora se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les damos la bienvenida y los invitamos a ver una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Y los invitamos a ver los titulares de los acontecimientos más importantes hasta el momento aquí en el departamento de Arauca. Policía Nacional estaría detrás de las pistas de los sicarios que asesinaron un soldado y un civil en el municipio de Tame. Aún no ha sido identificado el cuerpo que fue hallado en el Pozo de las Babas. Contratista del alcantarillado de Puerto Nariño, Saravena, tendrá que entregar la obra antes que finalice el año. Gobernador de Arauca entutelará al Ministerio de Hacienda para que gire los recursos para el sector de Peralonso, en Arauquita. Al recinto del Consejo Municipal de Arauca pasarán los secretarios de la Alcaldía de Arauca a control político. Los secretarios tendrán que dar a conocer la ejecución y las metas alcanzadas. Por 48 horas, los maestros de toda Colombia realizarán un paro por la mala prestación del servicio de salud a esta agremiación. En Arauca el jueves se realizará una gran marcha en la capital araucana. Consejo Departamental de Paz de Arauca rechazó los ataques a las diferentes campañas políticas en Arauca. Hizo un llamado a los grupos al margen de la ley para que respeten el proceso electoral. Ministerio del Interior realizará auditoría a la Junta de Acción Comunal de la capital araucana. Junta que no cumpla será sancionada. Aerolíneas harán un nuevo estudio de mercado para poder ingresar a cubrir la ruta Bogotá-Arauca y viceversa. También las entidades araucanas tendrán que atraer turista a la región. Las autoridades del Departamento de Arauca, tras la pista de los sicarios que asesinaron un soldado y un civil en el municipio de Tame, también tratan de identificar a la persona que fue encontrada asesinada en el Pozo de las Babas, en el municipio capital. Las autoridades del Departamento de Arauca investigan el asesinato de un soldado en el municipio de Tame, también investigan el homicidio de otra persona, al parecer por causa de una riña. Bueno, lastimosamente en el municipio de Tame se presentan dos asesinatos, uno de ellos en contra de un soldado profesional. Estamos trabajando mancomunadamente con la Fiscalía General de la Nación, con nuestro ejército nacional y con las diferentes autoridades para tratar de esclarecer este hecho. Y el otro suceso se presenta por un caso de intolerancia, una riña donde dos personas se agreden y una de ellas con arma de fuego propina varios disparos y causa la muerte de esta persona. Tenemos conocimiento a través de los elementos materiales de prueba que se han recolectado y testimonios de que el agresor, en el último caso, se trata de un ciudadano de nacionalidad venezolana. En el proceso de persecución a esta persona, deja abandonada una motocicleta, ya este vehículo está siendo plenamente identificado y servirá como elemento para lograr con la captura de esta persona que generó la muerte a este ciudadano en el municipio de Tame. El comandante del Departamento de Policía de Arauca, Coronel Darío López, aseguró que hasta el momento no se ha logrado la identificación de la persona que fue encontrada muerta en el Pozo de las Babas en Arauca. A este momento no se ha logrado la plena identificación de esta persona que fue encontrada en cercanías al Pozo de las Babas. Seguimos trabajando con la Fiscalía General de la Nación, con el Instituto Nacional de Medicina Legal, para lograr esa plena identificación. El alto oficial también dio a conocer la captura de tres personas por los delitos de procenetas en la terminal de transporte en el municipio de Arauca. Bueno, la Policía Nacional se permite informar a la opinión pública que en las últimas horas en el municipio de Arauca, en el terminal de transporte, unidades del Modelo Nacional de Higlianza Comunitaria por Cuadrantes logran la captura de tres personas en flagrancia por el delito de procenetismo con menor de edad. Esta captura se logra en momentos en que estas personas llegan al terminal de transporte acompañada de dos menores de edad de sexo femenino, de edades de 16 y 17 años, las cuales iban a ser llevadas al municipio de Villavicencio con el fin de ser explotadas sexualmente. Es de anotar que las menores de edad habían sido reportadas como desaparecidas en las últimas horas. Este es un caso muy importante de la Policía Nacional, en pro de los niños, niñas y adolescentes. Con esta operación la Policía Nacional trae tranquilidad a varias familias y evita que estos menores hubieran podido ser explotados con fines sexuales. Hacemos un llamado a los padres de familia para que sean cuidadosos con sus hijos, para que supervisen las amistades a las cuales tienen sus menores de edad para evitar que caigan en manos de estas personas inescrupulosas. Los jóvenes habían sido denunciados como desaparecidos en el municipio capital. Bueno, estas personas habían sido reportadas como desaparecidas en el municipio de Arauca. Tenemos que decir que dos de las personas que fueron capturadas son de nacionalidad venezolana y que estamos trabajando en un proceso investigativo para tratar de desarticular posibles estructuras que se estén dedicando a este delito en el departamento. Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización. Y contratista del alcantarillado y laguna de oxidación en el centro poblado de Puerto Nariño, Saravena, tenía que reanudar los trabajos el pasado 14 de agosto. El gobernador de Arauca le exigió al Ministerio de Hacienda el giro de los 10.000 millones de pesos para el sector de Pedro Alonso en Arauca. El gobernador del departamento de Arauca aseguró que el pasado 14 de agosto el contratista del contrato del alcantarillado del centro poblado de Puerto Nariño en Saravena tenía que haber reanudado los trabajos. Yo me reuní la semana pasada con el contratista y quedaron de que el 14 debía reiniciarse. ¿De agosto? De agosto. Me reuní con ellos para ver qué era lo que pasaba y me dicen que arrancaron. Si me dicen que no arrancaron era una circunstancia que voy a averiguarlo porque el compromiso es que se tiene que entregar y tienen que entregarlo sobre ese lado. Pero si no, como digo, yo me reuní con ellos y entonces me estarían engañando. El primer matatario de los araucanos manifestó que antes que termine el año el contratista deberá entregar la obra. Tiene que tenerles el compromiso no solamente con el gobernador, es el compromiso con la Contraloría y la comunidad, claro. Pero digo la Contraloría en el ejercicio que hizo una audiencia pública donde la audiencia pública participa la comunidad, el mismo estamento y el contratista. Y hay un ejercicio porque no es por falta de plata, porque la plata la tienen ellos, porque eso es una fiducia, por lo tanto ni siquiera depende que yo se la asigne, sino que eso tiene garantizado un flujo que tienen que ser respondidos de acuerdo a la ejecución de la obra. Pero revisaré porque, como le digo, hicimos la reunión con el señor contratista que vino de, ellos son contratistas creo que de Villavicencio, son gente que ha hecho obra en Villavicencio y en Vichado. El gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado Bestene, indicó que en el Plan Frontera el Gobierno Nacional asignó 10 mil millones de pesos para el sector de Peralonso, pero aún no lo han girado. Mira, hay una preocupación. El Gobierno Nacional en el Plan Frontera se ofreció los 10 mil millones de pesos. Nosotros hemos interpuesto hasta tutelas al Ministerio de Hacienda para que gire los dineros. ¿Qué terminé yo haciendo? Le ordené la semana antepasada que vinieran de gestión de riesgo, volvieran a hacer la declaratoria de la necesidad y ordené al mismo gobierno departamental, al de planeación, que plata que no se vaya a ejecutar porque los tiempos no van, yo voy a empezar la obra con lo que tenga. Porque lo que no puede uno estar pendiente yo si el gobierno me manda o no me manda la plata. La plata quedó consignado y yo no podía gestionar una plata porque quedaría como doble fuente. Cuando usted le asigna una plata de 10 mil millones de pesos como quedó dentro del Plan Fronteras, ya llevo prácticamente un año esperando esa plata o seis meses, yo ordené que arranquen con lo que tengamos. Ese proceso se tiene que hacer y lo voy a hacer con lo que tenga. En los próximos días se convocará a la Asamblea Departamental a sesiones extraordinarias para la aprobación de algunos recursos. Tenemos que presentar a la Asamblea Departamental, vamos a mandar a extras, vamos a pedir unas extras para hacer unos traslados, es decir, estamos evaluando en este fin de semana qué platas no se van a ejecutar para pasarlas todas. Como ya se declaró la emergencia y como ya hay calamidad, no solamente el municipio, sino que nosotros a nivel departamental teníamos que sustentarla de la misma forma, con esa me permite avanzar en poder impactar sobre esta zona. Porque eso no es un problema solamente de tapar el hueco, es simplemente que hay una fuerza y una hidrodinamia del río que termina tarde o temprano rompiendo. Usted termina haciendo un esfuerzo ahí y finalmente va a terminar más adelante rompiendo. Los trabajos en el sector de Peralonso ya no costarán 10 mil millones de pesos, sino que se aumentó a 14 mil millones de pesos. Vale 14 mil, ahora valía en ese momento 9 mil 700, eso fue lo que acordó la Nación, pero nunca lo mandaron, entonces cada vez se va aumentando el hueco y por eso es que yo lo que no le propuse a gestión de riesgo es, me tocó. Y le tocó a uno cuando tristemente, pues si no se lo dan, pero yo no puedo hacer caso, me hizo eso, entonces voy a desacabar absolutamente todo para avanzar sobre esa iniciativa. La Administración Municipal entutelará al Ministerio de Hacienda para que gire los 10 mil millones de pesos que fueron asignados desde el principio de año. A control político pasaron todos los secretarios de la Alcaldía del Municipio de Arauca al Consejo Municipal, concejales querían conocer cuáles fueron las gestiones y las metas alcanzadas durante el cuatrenio. El primero sería el de planeación municipal. Algunos concejales del municipio de Arauca aprobaron la propuesta de citar a todos los secretarios de la Administración Municipal a control político. Deberán rendir informes sobre su gestión y metas alcanzadas. Pues esa proposición ya la habíamos manifestado, ya las anteriores la dejamos para que las concejales la consensuaran y tomaran una decisión de invitar a la Administración Municipal a que rinda un informe sobre qué se hizo en el cuatrenio. Es algo muy elemental. Tenemos, todos tenemos los concejales, un documento que nos envía trimestralmente la Administración sobre cómo va, pero queremos escucharlas también y dejarlos en audio acá, cómo está el desarrollo y cómo vamos culminando con la Administración Municipal en materia de hechos cumplidos, hechos que están hoy en camino, obras, proyectos de inclusión social y qué va a quedar en desarrollo o en proyección para culminar el 31 de diciembre o que la otra Administración de pronto entregue esos importantes proyectos y obras que se van a ver en el municipio de Arauca. El concejal ponente de la citación, Fernando Corce, manifestó que los debates se cumplirán el 29 y 30 de agosto. La invitación quedó para 29 y 30, pues son varios secretarios y pues creo que bajo el reglamento interno se va a hacer algo bastante eficiente para que haya claridad y el municipio de Arauca conozca de la mano qué se está haciendo en la Administración Municipal y pues quién más que en el recinto de la democracia que se aclare esto. El primer secretario del municipio de Arauca que pasará control político será el de planeación. Primordialmente el de planeación, obra, secretaría de apoyo y sucesivamente educación, salud con su gente descentralizado, inclusión social, que es importante porque manejan los proyectos de vivienda en su totalidad, las secretarías. El debate de control político será durante dos días antes que finalice el mes de agosto. Vamos a hacerla los dos días 29 y 30. ¿Por qué? Pues dándole también la oportunidad a los secretarios que organizen sus documentos y los traigan, pues me imagino que todo va al día. Y segundo, creo que es una invitación sana y una rendición de cuenta de obligaciones de tanto como la Administración Municipal como el Consejo debe darle al pueblo araucano en este cuatreño. Y pues veo viable esta posibilidad. La propuesta fue aprobada por la mayoría de los concejales del municipio capital. Y vamos a una pausa en su noticiero La Lupa Araucana, pero antes los dejamos con el microespacio de Luis Emilio Tobar, candidato a la gobernación de Arauca por el Centro Democrático. Desde la Plaza del Encuentro de Tame, quiero pedirle a sus ciudadanos que acompañen a Manuel Pérez Rueda para la Alcaldía del municipio, del Centro Democrático, del cual también soy aspirante a la gobernación. Esta llave nos llevará a trabajar de la mejor manera con el gobierno central que es de nuestro partido. Hoy más que nunca estoy convencido de que usted es la persona indicada para sacar este departamento adelante, Luis Emilio. Usted es una persona que a través de su vida pública ha demostrado su capacidad, ha demostrado su gestión. Lo invito a que no solamente trabaje por Tame, sino que le dé a Tame la posibilidad de ser el municipio con mayor proyección dentro de nuestro departamento. Daniel Rodríguez a la Asamblea 2020-2023 por el Centro Democrático. Mano firme, corazón grande. Juntos construiremos un nuevo proyecto político basado en el deporte, la cultura y la educación. Podemos observar la cancha sintética de fútbol 9 y a este costado tenemos el parque infantil y el biosaludable. Aportará su experiencia, gestión y compromiso para beneficio de los araucanos. Marque Partido Centro Democrático. Asamblea número 56. Soy Oscar Durán. Muy joven llegué a Arauca, tierra que me adoptó. Empecé como mensajero en la farmacia de mi tío y soñaba con ser empresario. Lo logré con esfuerzo y dedicación. Ahora quiero que juntos e independientes hagamos de Arauca un municipio próspero, sin más excusas ni politiquería. La Alcaldía Municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel 1 o 2 del CISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas, acercarse a las oficinas de las EPS ubicadas a tramitar su afiliación. Deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana, el documento válido es el permiso especial permanente, pasaporte, salvoconducto o cédula de extranjería. Secretaría de Salud Municipal en Arauca. Creemos y Podemos. Todos transformaremos los sueños de mi región Desde el llano al pie de monte Entrelazados por un futuro mejor Todos transformaremos los sueños de mi región Desde el llano al pie de monte Entrelazados por un futuro mejor La empresa de energía de Arauca Enelar ESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora. Señor usuario, acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100%. Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con Enelar, su empresa, mi empresa, nuestra empresa. Arauca no se rinde. Desde la batalla de Boyacá luchamos por nuestra libertad. Un camino doloroso nos ha tocado transitar. Ante las dificultades nos volvemos a levantar. Somos llano, folclor, gastronomía, paisaje y mucho más. Aquí no nos han enseñado que es debilidad. Somos trabajadores, soñadores, emprendedores, perseverantes y hasta más, siempre con la mano firme y el corazón grande. La esperanza continúa. Acompáñenos a soñar. Seguridad, productividad y equidad. Luis Emilio Tobar Bello, gobernador 2020-2023. Amigas y amigos del municipio de Arauca, Les habla el concejal Oscar Franco. Los invito a que me acompañen nuevamente al Consejo Municipal, marcando este 27 de octubre, Centro Democrático Nº 1 en el Tarjetón, Campo Productivo, Desarrollo en la Ciudad. Y durante dos días, los maestros del Departamento de Arauca realizarán un paro por la mala prestación del servicio de salud y los homicidios de los líderes sociales. El jueves realizarán una marcha en la capital araucana, donde participarán todo el departamento. Para mañana, los docentes del Departamento de Arauca se unirán a la protesta a nivel nacional por la mala prestación del servicio de salud, también por los asesinatos de los líderes y lideresas en el territorio colombiano. La actividad convocada por FECO es de 48 horas. Es un paro que tiene la necesidad y el clamor del Magisterio colombiano. Primero que todo, nos vamos a reunir el día de mañana, miércoles, en el Colegio Cristo Rey, a partir de las seis y media de la convocatoria. Estamos rechazando la mala prestación del servicio de salud y los asesinatos de líderes y lideresas sindicales. El tesorero de la Asociación de Educadores del Arauca, CEDAR, Raúl Leal, confirmó que durante el jueves se realizará una gran marcha en la capital araucana. El día jueves se está convocando a una gran marcha a nivel departamental. Vienen cinco delegaciones, los municipios de Tame, Arauquita, Saravena, Fortul, Panamá de Arauca y Puerto Jordán, vienen en masa, vienen en movimiento con líderes y con compañeros que van a alimentar la marcha, sobre todo en la capital de Arauca. 200 participantes a nivel departamental, más toda la convocatoria de los docentes del municipio de Arauca para el día jueves. Para los maestros en el departamento de Arauca, la empresa que presta los servicios de salud no estaría cumpliendo con los compromisos. La situación de salud cada día viene empeorando. Aquí no nos están cumpliendo. Se desarrollaron cinco reuniones con anterioridad. Desde el año pasado, en el mes de diciembre, se desarrolló la primera reunión convocada por el gobernador de Arauca. El 14 de febrero se hizo una gran reunión también aquí en el departamento de Arauca. No estuvo el gobernador de Arauca, estuvieron los representantes de la FIDO Previsora y los representantes de la empresa de salud, pero esos acuerdos que se firmaron también en la ciudad de Bucaramanga no han servido para nada. No quieren cumplir, no están cubriendo la necesidad del magisterio. Tenemos pacientes, en el caso del día de ayer, a una docente del departamento de Arauca, la sacaron de la clínica porque, según parece, la empresa no tenía con qué darle los medicamentos a la profesora del departamento de Arauca, en la FOSCAL, sobre todo en Bucaramanga. Los docentes tienen un régimen especial en la prestación del servicio de salud, pero la APS no estaría cumpliendo con este régimen. Esa palabra de régimen especial es muy bonita, muy hermosa, pero en la realidad es un decremento de la prestación del servicio de salud. Los funcionarios de Avanzar acá en el departamento de Arauca también hacen la oreja gacha, incumplen. Hoy, por ejemplo, estuvimos visitando colegios y la queja de los compañeros docentes es que llevan las solicitudes y los funcionarios de Avanzar no las hacen llegar directamente a Bucaramanga para que autoricen la prestación del servicio médico al cual el docente tiene derecho. La protesta se realizará los días miércoles y jueves en todo el territorio nacional por parte de los maestros. El Consejo Departamental de Paz de la Gobernación de Arauca, mediante un comunicado, rechazó las amenazas contra algunas campañas políticas en esta región del país. Le solicitó a los grupos, al margen de la ley, respetar el proceso electoral regional. La Consejería Departamental de Paz de Arauca rechazó las quemas de vallas de una campaña política y las amenazas contra un candidato a la Gobernación de Arauca y una candidata a la Alcaldía de Arauquita. También le hizo un llamado a los grupos al margen de la ley para que respeten el proceso electoral. Efectivamente, el Comité Ejecutivo del Consejo Departamental de Paz ha hecho el comunicado 03 que va dirigido a toda la ciudadanía de nuestro departamento de Colombia en el sentido de hacer un pronunciamiento en contra de la persecución que se ha venido dando en el departamento a los dirigentes, candidatos y líderes políticos de los diferentes partidos que han tomado la decisión democrática de participar en estas elecciones el próximo 27 de octubre. El Consejo Departamental de Paz de la Gobernación de Arauca se solidarizó con las campañas políticas que han sido afectadas. El Comité Ejecutivo ha producido este comunicado con el fin de solidarizarse con todos los candidatos, muy especialmente con aquellos que han sido perseguidos, amenazados y que han venido por parte de los organismos de seguridad del Estado haciendo las investigaciones respectivas. Pero lo más importante que queremos es resaltar que la democracia es un sentido social, amplio, pluralista que queremos que prevalezca en nuestro departamento. Todos los que tengan aspiraciones y sus hojas de vida estén cumpliendo con lo que estipula la norma y la ley y quieran aspirar, pues lo más correcto es que participen en estas elecciones para los diferentes cargos de elección popular que van a haber el próximo mes de octubre. Entonces el Comité Ejecutivo lo que hace es hacer un llamado a la cordialidad, al respeto, al apoyo de la democracia, a que las personas que podamos ir y tengamos las cédulas inscritas para participar en esta fiesta democrática lo hagan libremente sin presiones de ningún tipo. A eso es que va dirigido especialmente este comunicado que ha producido el Comité Ejecutivo del Consejo Departamental de Paz. Para el vocero del Comité Departamental de Paz, las campañas afectadas son las del Centro Democrático, partido de la U en Araujita y Cambio Radical. Lo que tenemos conocimiento es que entre Fortúl y Saravena se quemó una valla del candidato a la gobernación Luis Emilio Tobar. Ha sido amenazado, pues los cuerpos de inteligencia estarán investigando. Ha sido amenazado el candidato Facundo Castillo. Parece también que ha sido amenazada la candidata Leila Ardila, aspirante a la alcaldía de Araujita. Entonces, eso es lo que queremos que la democracia prime ante los intereses particulares o individuales o de X o Y campaña política, porque pues hasta el momento parece no haber mucha claridad con respecto a estas amenazas. Entonces, deseamos es que haya verdaderamente una participación libre, democrática, con todo el respeto y con todo el aprecio que hay que tener por toda la comunidad en general. Al parecer las amenazas que se han presentado y las quemas de valla son de contradictores políticos de los candidatos. Parece ser que son de contradictorios políticos, porque salió también por las redes sociales, por los medios de comunicación a nivel local y nacional, unos twitters que manda el Ejército de Liberación Nacional donde desmienten que ellos tengan responsabilidad en estas amenazas. Entonces, eso significaría que las amenazas vienen de contradictorios políticos, que es lo que no se debe hacer, se deben hacer unas campañas limpias, transparentes, con participación de la comunidad en general y no a base de presiones, que es lo que es incorrecto. También el Consejo Departamental de Paz invitó a los seguidores de las campañas políticas a hacerla con respeto y transparencia. El Ministerio del Interior hará una auditoría a todas las Juntas de Acción Comunal del municipio de Arauca. Junta de Acción Comunal que no esté cumpliendo con la documentación como lo exige la ley, será sancionada y podrían perder su reconocimiento. Una comisión del Ministerio del Interior realizará una inspección a las Juntas de Acción Comunal del municipio de Arauca para ver si estarían cumpliendo con toda la documentación que les exige la ley. Pero nos hacía falta, crea lo que hacía falta una auditoría del Ministerio del Interior, hace falta que la Secretaría de Gobierno por medio de la Oficina de Control y Vigilancia haga un control y vigilancia, no solamente que nos den auto de reconocimiento, sino que nos acompañen y nos ayuden a gestionar y trabajar por las Juntas de Acción Comunal de nuestro municipio de Arauca. El líder comunal José Alberto Gutiérrez manifestó que el Ministerio del Interior van a inspeccionar junta por junta en el municipio capital. Vienen a revisar cada junta de cada comuna y de cada barrio del municipio de Arauca. Son 62 a 65 juntas que el Ministerio del Interior, en cabeza de Ángel María Salinas, viene a revisar libros de asistencia, libros de actas, cómo está funcionando la Juntas de Acción Comunal, libros de contabilidad, qué pasa con las cartas de residentes, qué pasa con las canchas que tiene la Juntas de Acción Comunal en cada barrio, catalogadas a la Juntas de Acción Comunal, y cómo están funcionando las casas comunales departamentales, dónde está ese dinero, dónde está ese beneficio para cada Junta de Acción Comunal, dónde está el beneficio que tienen los habitantes de que se proyectan cuando dan una carta de residente. Eso queremos saber y eso quiere saber el Ministerio cuántos afiliados hay. Las Juntas de Acción Comunales que no cumplan con los requisitos serán sancionadas. Bueno, ya hablé con el señor Ángel María Salinas, no solamente que se va a sancionar, sino se le va a llevar una rectificación para que nos enderecemos, porque hay una que estamos torcidas. No hacemos asamblea, arranque por ahí, no hacemos asamblea. La gente no va a las reuniones de la Juntas de Acción Comunal y ese va a ser el tema que van a decir. Yo programo una asamblea, pero la gente no asiste. Si en el barrio La Unión, que tiene más o menos 1.200, 1.300 habitantes, se reúnen 30, 40 personas para hacer una asamblea, pues no hay cuoros decisorios y automáticamente no podemos hacer. Pero también hay muchas Juntas de Acción Comunal que teniendo, y aquí sí resalto el trabajo que hacen las veredas y en cada uno de los corregimientos del municipio de Arauca, la puntualidad dentro de la Acción Comunal, dentro del control interno que hace su Juntas de Acción Comunal, debemos de haber sanciones para las personas que quieren utilizar la Juntas de Acción Comunal y solamente mirar cuando es indispensable que estemos dentro de la reunión, lo hacemos y cuando no lo vayamos. Por último, manifestó que los presidentes de las Juntas de Acción Comunales quieren hacer todas las funciones de los demás directivos. A veces el presidente se toma el cargo de presidente y él es secretario, tesorero, fiscal, vocal y automáticamente no organiza su Juntas de Acción Comunal. Pero va a haber rectificaciones y va a haber no sanciones. Yo creo que va a haber es como llamado de atención para que la comunidad de cada municipio, de cada barrio pueda cumplir con este y que lleven los libros en orden, que lleven las actas en orden. Hay libros, hay presidentes de junta y directivos y secretarios que en este año no tienen ni la primera asamblea. La auditoría del Ministerio del Interior llegará en los próximos días al municipio capital. Y vamos a una pausa y ya regresamos en su noticiero La Lupa Araucana. Pero antes los dejamos con el microespacio de Facundo Castillo, candidato a la gobernación de Arauca por el partido Cambio Radical. ¡Gracias! 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 No más guerra en Arauca, luchemos por la unión, la paz y el desarrollo y la reconciliación. Facunda la esperanza, renace la ilusión, Un hombre de palabra y de gran corazón Agradecerle a todos los araucanos que nos acompañaron a la apertura de nuestra sede Decirle que mil mil gracias, que mi Dios me los bendiga Seguimos trabajando en este proceso que nos va a llevar al éxito el 27 de octubre Arauca, muchas gracias, sigamos trabajando cada día para que así logremos el objetivo Facundo Castillo, un hombre de palabra La empresa de energía de Arauca Enelar ESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora Señor usuario, acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100% Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con Enelar Su empresa, mi empresa, nuestra empresa Soy Oscar Durán, muy joven llegué a Arauca, tierra que me adoptó Empecé como mensajero a una farmacia de mi tío y soñaba por ser empresario Lo logré con esfuerzo y dedicación Ahora quiero que juntos e independientes hagamos de Arauca un municipio próspero Sin más excusas ni politiquería Arauca no se rinde Desde la batalla de Boyacá luchamos por nuestra libertad Un camino doloroso nos ha tocado transitar Ante las dificultades nos volvemos a levantar Somos llano, folclor, gastronomía, paisaje y mucho más Aquí no nos han enseñado que es debilidad Somos trabajadores, soñadores, emprendedores, perseverantes y hasta más Siempre con la mano firme y el corazón grande La esperanza continúa Acompáñenos a soñar Seguridad, productividad y equidad Luis Emilio Tobarbello Gobernador 2020-2023 Amigas y amigos del municipio de Arauca Les habla el concejal Oscar Franco Los invito a que me acompañen nuevamente al Consejo Municipal Marcando este 27 de octubre Centro Democrático Nº 1 en el Tarjetón Campo Productivo Desarrollo en la Ciudad Que bonito su corrujo, que lindo está su portrero Que hermosas son esas vacas que vienen para el ordeño Daniel Rodríguez a la Asamblea 2020-2023 por el Centro Democrático Mano firme, corazón grande Juntos construiremos un nuevo proyecto político Basado en el deporte, la cultura y la educación Podemos observar la cancha sintética de fútbol 9 Y a este costado tenemos el parque infantil y el biosaludable Aportará su experiencia, gestión y compromiso Para beneficio de los araucanos Marque Partido Centro Democrático Asamblea Nº 56 La Alcaldía Municipal de Arauca Informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana Que tenga nivel 1 o 2 del CISBEN O pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas Acercarse a las oficinas de las EPS Ubicadas a tramitar su afiliación Deben presentar fotocopias del documento de identidad Y para la población migrante venezolana El documento válido es el permiso especial permanente Pasaporte, salvoconducto o cédula de extranjería Secretaría de Salud Municipal en Arauca Creemos y Podemos Yo amo esta tierra Arauca es mi pasión Soy, soy araucano Yo soy joropa, agricultura, soy fulpeor Todos transformaremos los sueños de mi región Desde el llano al pie de monte Entrelazados por un futuro mejor Todos transformaremos los sueños de mi región Desde el llano al pie de monte Entrelazados por un futuro mejor Mejor Y en un futuro la aerolínea Bianca Podría ingresar al departamento de Arauca Con la ruta Bogotá-Arauca-Bogotá Las entidades públicas y privadas Tendrán que hacer un esfuerzo Para poder atraer turistas a esta región del país Para que pueda ingresar otra aerolínea En la capital del país Se cumplió reunión entre la Cámara de Comercio La aeronáutica civil y algunas aerolíneas colombianas Con el fin de buscar otra empresa aérea Que cubra la ruta Bogotá-Arauca-Bogotá Bueno, Carlos Realmente es una reunión muy productiva En el entendido que la aeronáutica civil Propone, digamos, unas mesas En las que está la oferta y la demanda también Es decir, todos los operadores O las aerolíneas que están interesadas en un destino Y las regiones pues vendiendo sus ventajas Vendiendo sus condiciones Para que tengamos más frecuencias en cada uno de los territorios Allí tuvimos la posibilidad de darles a conocer Digamos, la cifra, las estadísticas Pero también las características del aeropuerto Las condiciones que tiene Arauca Para una nueva frecuencia Que nos permita conectarnos con el resto del mundo La presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Arauca Gisela Garcés Manifestó que se le entregó un informe detallado De las personas que viajan vía terrestre Les contamos de las ventajas O de la demanda que se mueve vía terrestre Con la ciudad de Bogotá Nosotros hicimos una encuesta Que compartimos con la aeronáutica en esta reunión Y era cuál era la frecuencia Con la que normalmente un pasajero compraba etiquetes Cuáles eran los destinos que utilizaba Por qué venían a Arauca Por qué salían de Arauca Y encontrábamos que un gran número de pasajeros Viene a Arauca por temas laborales Por temas de trabajo Pero otro grupo viene por temas de turismo Es decir, que los araucanos El ciudadano a pie está viajando Es vía terrestre El ciudadano no viaja vía aérea Entonces hay una oportunidad enorme Para todas estas aerolíneas Le contamos de las ventajas que tiene Arauca En avistamiento de aves En la ruta del cacao Lo que significa, por ejemplo El río Arauca Para promover temas de pesca Para la directora de la Cámara de Comercio También se reunieron con los directivos De la empresa aérea de Avianca Tuvimos una reunión Una mini reunión con Avianca Y tuvimos otra reunión Con la aeronáutica Y qué nos decían ellos Avianca nos decía Necesito más cifras Necesito, por ejemplo Saber cuántos pasajeros movemos Desde Yopal y desde Cúcuta De Arauca Que mucha gente se conecta A través de estas ciudades Por el costo del tiquete Y necesitamos saber también Otras variables Pues que damos nosotros De levantarle la información Para sentarnos nuevamente con Avianca Al parecer la aerolínea de Avianca A un futuro podría ingresar Al departamento de Arauca Ellos nos indicaron Es que Arauca estaba incluido En ese plan de expansión De la ruta regional express Cuando tenían los 15 aviones Pero que desafortunadamente Hoy solo están operando 11 Y por eso esta ruta Pues no estuvo contemplada En el año 2019 Pero que hacia el futuro Tanto la costa caribe Como la costa oriental La zona oriental de Colombia Pues están incluidos Dentro del plan de expansión De Avianca Obviamente también nos dijeron Que para nadie era Desconocido la situación Por la que atraviesa La compañía en este momento Según la presidenta ejecutiva De la Cámara de Comercio De Arauca Esta es la sexta vez Que se reúnen Con la aerolínea de Avianca Y hasta aquí Una emisión más De su noticiero La Lupa Araucana Agradecemos a todas Las personas que permanecieron Con nosotros Conectadas a través De nuestras redes sociales Y les hacemos una invitación A que lo hagan Mañana miércoles A partir de las 6 y 30 pm Feliz noche para todos La Lupa Araucana